Bueno, pues buenos días. Y damos comienzo a la sesión extraordinaria del día 3 de febrero con respecto para tratar el tema de la aprobación del presupuesto general para el ejercicio de 2016. El presupuesto en cuestión, que ya fue informado, tuvo el dictamen positivo de la Comisión Informativa de Cuentas la semana pasada por los dos votos a favor y tres extensiones, es el que se trae hoy a pleno, y asciende a un total de 4.989.994,47 céntimos de euro tanto el presupuesto de gastos como el presupuesto de ingresos. En el estado de gastos, el capítulo 1, gasto de personal, con respecto al presupuesto último, que fue 2014, sube un 0,59%. Ahí está metido el 1% de subida de personal, o sea, de subida de acuerdo con lo estipulado por el estado. En cuanto al capítulo de gastos corrientes, pasa desde el anterior presupuesto de un millón 583.550 a un millón 367.040,89. Supone un decremento del 13,50% de gastos y, con respecto a lo anterior, prácticamente es un 3% menos. En los gastos financieros, pasa de 450.107 euros a 281.004,96, pasando del 8,64 a 5,63. Las transferencias corrientes pasan de 155.606,87 a 130.699,88, es decir, del 2,99 al 2,62. Las inversiones reales aumentan de 65.904 euros con 96 céntimos, que era el 1,26% del presupuesto anterior, al 6,16% de inversión en este ejercicio. Las transferencias de capital prácticamente no es nada, porque es 32 euros. Y los pasivos financieros también, como nota más significativa, pasan de 323.492,67 a 353.972,44, el aumento de los pasivos financieros. El gasto de personas, pues, como decía antes, sube el 1% respecto al consignado en el presupuesto del ejercicio anterior, debido al artículo 19.2 de la ley 48 barra 2015, de 29 de octubre, de los presupuestos generales del Estado para el año 2016. En el capítulo 2 se ha hecho un esfuerzo con incontención de gastos en bienes y servicios y transferencias corrientes, por lo que decía, tenía un decremento de un 13,68%. Los gastos financieros que recogen lo que son los intereses, en el que se especifican las diferentes partidas de los intereses de los diferentes préstamos bancarios que tiene actualmente esta corporación. Y, en cuanto a lo más significativo, bueno, las inversiones previstas, que es para el tema de la piscina municipal, también para la instalación de energía solar en el campo de fútbol, una nueva, digamos, bomba o instalación que hay que hacer en el antiguo depósito de agua de Barriar de Rosario, porque, bueno, la bomba que tenemos, bueno, actualmente ya está toda esta avería, más una parte que tenemos que poner para el plan de empleo estable, que es el arreglo del kiosco que está al lado del parque del ambulatorio. Esto, como digo, son las partidas más significativas. Y, en cuanto a la de gastos, a los reingresos, los impuestos directos pasan de 1.748.800 a 1.758.800, es decir, es un aumento leve de un 3%. Los impuestos indirectos, que bajan de 175.000 euros en la ejercicio anterior a 80.000. Las tasas de precios públicos e ingresos, que también bajan, de 731.787 a 497.100. Las transferencias corrientes suben levemente en cinco puntos, de 2.491.754 a 2.599.570. Los ingresos patrimoniales previstos, de 36.500 euros a 28.000. Las transferencias de capital, que prácticamente es igual y nada más significativo que decir de este presupuesto. Estos son, bueno, pues el presupuesto posible dentro de la situación económica del ayuntamiento, que ya sabéis que es bastante precaria. Y, de alguna manera, bueno, pues recoger lo que es los gastos mínimos que podemos tener, ¿no?, de cara a pagar los seguros, a pagar los gastos de luz, de agua, de teléfono, del material que compramos cada día, pues para, digamos, para hacer nuestro trabajo diario en las calles y los edificios. Y, por ahora, bueno, pues no tengo más nada que decir. Ahora, pues, si algún partido quiere intervenir, por parte del orden de Menor Mayor. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver. Yo lo único que puedo decir es que ayer, cuando yo he leído, por ejemplo, el informe del interventor que nos mandaron, aquí pone la serie de medidas que debe tomar este ayuntamiento, que por lo visto entonces no se ha tomado. Entre una dice que hay que aprobar el presupuesto de 2016, que hay que pedir un crédito de 700.000 euros para poder seguir teniendo más deuda. Porque otra cosa me parece que no es. La creación de un servicio de especie y seguimiento que permite aplicar las ordenanzas municipales. Creación de un servicio de compra para poder controlar los correspondientes gastos que, por lo visto, todavía no se controlan los gastos. La comparación de precios con distintos proveedores. Es decir, hay una serie de cositas aquí, y hay una de las cosas que también que dice reestructuración y organización de la plantilla del personal. Son 104 trabajadores los que están en el ayuntamiento trabajando. Ya en su día se dijo que hay un gasto de aquí de personal, de que el ayuntamiento no puede sufrir tanto para personal. Luego, por otro lado, en los presupuestos se contemplan también gastos farmacéuticos, bolsas de escolaridad, seguros de vida personal del ayuntamiento. Que yo sepa, estos series de privilegios fueron suprimidos en el 2012 a todos los funcionarios y todo personal laboral de la Junta. Bueno, de la Junta, de todos. Y aquí se siguen manteniendo. Y esto no se ha suprimido. Entonces, yo veo que realmente, luego, por otro lado, se ha ampliado una serie de gastos, por ejemplo, como el tema de la piscina, pero, sin embargo, los ingresos… Tú mismo dices que es que es leve los ingresos nuevos. Entonces, si hay aumento de gastos y hay una repercusión de ingresos mínimos, aparte tenemos que pedir 700.000 euros más de gastos, no sé dónde va a salir para poder pagar esto. Yo nada más que digo que es que, como aquí pone el presupuesto, excepcionalmente cuando el pleno de la corporación local no alcanzara en una primera votación la mayoría necesaria para la adopción de acuerdos previos a la lista, la Junta de Gobierno local tendrá competencia para aprobar dicho presupuesto. Entonces, yo creo que nosotros no sabemos ya nada, porque es que vosotros podéis aprobar el presupuesto directamente, como ha habido una prórroga desde el 2015 con respecto al 2014, lo que sí es cierto es que no veo realmente que se hayan mermados en una serie de cosas y que yo sigo diciendo que 104 empleados del ayuntamiento es muchos empleados, que yo lo comprendo, pero aquí hay que reestructurar esto, esto hay que reestructurarlo. Así que, por mi parte, por el Partido Popular, yo voto en contra de estos presupuestos porque no es lo que se dijo al principio. El Partido Popular aprobaba los presupuestos del 2015 siempre que hubiera un consenso para los del 2016. Salió en contra, han sido prorrogados. Por lo tanto, ya como vosotros podéis aprobar estos presupuestos, que sepa que el Partido Popular está muy descontento con esto, porque es que no ve realmente un recorte de gasto. Se siguen manteniendo, incluso estos privilegios se siguen manteniendo, que yo lo comprendo, pero que hay mucha gente que no tiene ni ayuda escolar, ni tiene seguros médicos privados, etcétera, etcétera. Es lo que yo digo por parte del Partido Popular. Vale. Por parte del Partido Socialista. Muy bien. Buenos días. Muy breve, porque, como bien dice el compañero del Partido Popular, ya hemos debatido hasta la saciedad, la situación financiera, la situación presupuestaria de este ayuntamiento. El presupuesto que se trae hoy a la aprobación, yo creo que a la no aprobación por parte del Pleno y pasará a ser aprobado por el Grupo de Gobierno, es un presupuesto totalmente continuista. Es un presupuesto en el que, como bien se refleja en el avance de la liquidación de ingresos, están totalmente inflados los ingresos. Tenemos un avance de recaudación en la que ya se establece una desviación de ciento setenta y tantos mil euros, lo que me parece verdaderamente excesivo. Los ingresos están totalmente inflados, son ingresos ficticios, no porque lo diga yo, sino porque lo dice el avance de la liquidación de los ingresos de los años anteriores. Los gastos no solamente se mantienen, los gastos que ya se trajeron en el presupuesto de 2015, sino que se aumentan. Existe una deuda financiera y una deuda no financiera a la que no se hace en ningún caso. Se siguen manteniendo promesas a los trabajadores, como bien dice el portavoz del Partido Popular, que no sé qué sentido tienen mantenerlas cuando ni siquiera se les paga la nómina. Y si a eso se le añade el informe del señor interventor, que se nos entregó ayer, el informe ya es demoledor. Si ya era preocupante el informe que se nos entregó a los portavoces de los distintos grupos de la oposición cuando se constituyó la corporación municipal, el de allí ya era pasarle y corriendo, porque el presupuesto del ayuntamiento aproximadamente son cinco millones de euros en un año. La deuda, simplemente la deuda con los bancos es de cinco millones de euros, con lo cual tendríamos que estar un año con esta casa cerrada, sin prestar ningún tipo de servicio para poder pagar esa deuda. Aparte de seguridad social, dos millones de euros, no se atiende a los proveedores, novecientos y pico mil euros de IRPF, no se paga la cuota sindical, no se paga la cuota patronal. En fin, verdaderamente es un auténtico desastre. Aún así, se nos presenta un plan de inversiones, lógicamente la piscina, que me parece que está muy bien, que es muy necesaria, pero con recursos propios, y parece ser que para poder empezar a medio funcionar y que se nos quite la retención, que es la más grande que tenemos, de la PIE, del 100%, tenemos que buscar 700.000 euros, no sé exactamente dónde ni quién nos los va a dar. Con lo cual, la situación no solamente es grave, sino que es prácticamente lamentable e imposible de solventar si no se adoptan medidas como las que recomienda el interventor, no ahora, sino desde hace ya varios años. No se ha hecho absolutamente nada, con lo cual, realmente nos parece que esto es un papel mojado, no es un presupuesto, es una correlación de números en ingresos y gastos que no garantizan para nada ni la sostenibilidad del ayuntamiento ni la prestación de servicios a los vecinos. Y, por lo tanto, además, no se nos da ningún tipo de explicación coherente ni razonada en las comisiones de Hacienda, en la cual debe de ser informado el presupuesto. Nosotros, lógicamente, vamos a votar en contra, porque no estamos de acuerdo con este presupuesto, no lo consideramos, en ningún caso garantista, absolutamente de ningún derecho, ni para los vecinos, ni para los trabajadores, y es nefasto para el pueblo y para la situación municipal. Le deseamos al señor alcalde, a su corporación, que me imagino que dentro de unas horas la aprobará por Junta de Gobierno, todo lo mejor y que endeude más al pueblo, porque es endeudar más, si es posible, porque yo creo que ya no es ni posible llegar a un endeudamiento mayor. Por parte del Partido Andalucita. Sí, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, reiterar un poco nuestra protesta por poner un pleno a este horario de la mañana, que no solamente nos afecta laboralmente, sino que también vecinos que pudieran estar aquí no pueden estar a esta hora. Creemos también que era fundamental que este presupuesto, o otro presupuesto, hubiera entrado a partir del día 1 de enero. Si tan urgente era, tan preciso era y tan necesario era para el funcionamiento del ayuntamiento, entrando hoy, este presupuesto ya hemos perdido al menos casi tres meses del año. También me gustaría hacer la lectura de la conclusión del interventor en el informe que nos ha remitido y que solicitamos nosotros el día 5 de enero. Y viene a decir la tesorería del ayuntamiento de Santa y Ponce se encuentra, a juicio del que suscribe, el interventor, en un estado de colapso total. Por lo que todas estas reuniones, todas estas cuestiones planteadas, deben ser objeto de análisis urgente por la corporación municipal a efecto de terminar las medidas para paliar un problema que se antoja como realmente desesperanzador para la economía municipal. Por encima de los números que ya hemos discutido en comisiones y en el anterior presupuesto, me quedo con la frase que pone el interventor problema desesperanzador. Cuando llegamos a una situación donde no hay esperanza, lo perdemos todo. Lo perdemos todo. Y la mejor prueba que tenemos es este presupuesto que se quiere aprobar por la corporación municipal. Un presupuesto donde para nada hemos participado ninguno de nosotros. Se ha propuesto y se va a tirar para adelante. Como bien decía el portavoz del PP, ya por ley, por junta de gobierno, se aprobará. Por lo tanto, el papel que presentamos aquí es un mero trámite legal, un trámite burocrático y administrativo que tenemos que hacer. Pero lo que más nos duele es que se esté perdiendo la esperanza. Porque la situación puede ser la que sea. La situación puede ser difícil. Económicamente sabemos cómo estamos. Pero que las personas pierdan la esperanza, que los vecinos pierdan la esperanza, que los trabajadores pierdan la esperanza, eso es lo que realmente me resulta muy grave en este día. El presupuesto que se presenta es una continuidad, ya lo dijimos en la Comisión Informativa, es una continuidad de lo que se ha hecho durante estos últimos presupuestos. Para nada enfrenta la situación grave que conocemos y con el agravante de que se intentan hacer unas inversiones que realmente no van a salir. Porque, ¿de dónde se van a sacar esos 300.000 euros que se pretenden invertir? Hemos propuesto al Grupo Gobierno que se busque en otra forma, que no sea el propio ayuntamiento el que tenga que aguantar esas inversiones, sino que se busquen otros medios, otras soluciones, porque a verlas las hay y hay que buscarlas. También nos parecería insuficiente esa cantidad de lo que se dice que es adaptar la piscina a la normativa o a la legislación vigencia, cuando realmente la piscina hay que hacerla de nuevo. Esa es la pura realidad. Se sigue sin plasmar las medidas y medidas que no hemos aportado ni tan siquiera nosotros, que la aporta directamente un funcionario de aquí del ayuntamiento, el propio interventor, medidas que pueden paliar o intentar paliar la grave situación que estamos padeciendo y que no se hace nada por ponerlas en marcha, cosas que no llegamos a entender, que no se trabaje, que no se haga un esfuerzo por poner en marcha esas medidas, cosas que no son fáciles, medidas que no son fáciles, pero que hay que tomarlas. Si no, cada vez vamos a peor. Por todo esto, el voto del Partido Andalucista va a ser a estos presupuestos evidentemente que no. Bueno, yo lo que me sorprende es que continuamente los presupuestos siempre tengáis el mismo discurso. En el anterior presupuesto del año 2015 se ofreció que trabajáramos en común, se ofreció que introdujeran las modificaciones que quisierais, incluso se ofreció que vosotros hicierais el presupuesto. Entonces, a mí lo que me sorprende es que continuamente estáis haciendo críticas destructivas en vez de constructivas. No os habéis en ningún momento ofrecido para hacer un grupo de trabajo. Simplemente llegáis aquí al pleno, decís lo mal que lo estamos haciendo, pero ya está, nada más, no ofrecéis ningún tipo de solución. Y eso me sigue sorprendiendo tanto en los presupuestos anteriores como en esto. Entonces, digo yo que por qué no habéis introducido en modificaciones cuando tenéis oportunidad de introducirla y simplemente venís aquí con crítica totalmente destructiva. Ninguna aportación, ninguna solución, nada. Es lo que me sorprende continuamente. Y supongo que en los presupuestos del año que viene volverá a pasar exactamente igual. Bueno, por parte mía como ponente, como responsable de Hacienda, ¿no? El informe del intervento se coge la parte que interesa coger. No se coge en su totalidad. El informe del intervento del 30 de junio, bueno, del 30 de mayo, perdón, cuando entramos en esta nueva legislatura, decía aprobar de inmediato los presupuestos 2015. Y eso no dependía solamente del grupo de gobierno, puesto que, como sabéis, de sobra no tenemos mayoría. Sin embargo, nos quedamos solos. Se dijo de pedir un préstamo. Si no se aprueban los presupuestos, evidentemente, no se puede pedir el préstamo. Por lo tanto, era algo que iba inherente a no aprobar préstamo. ¿Aumento de gasto? Hombre, yo voy a hacer un pequeño repaso de las cosas que hemos conseguido rebajar en tan solo seis meses y medio. Hemos rebajado la deuda viva del ayuntamiento con respecto a la vea anterior. Teníamos 4.653.405.46. Esto estamos hablando del 30 de mayo, hace seis meses y medio. La hemos bajado a 4.547.037,14. La presencia de soberanía ha sido una cosa leve. Hemos bajado de 610.000 a 590.000. Proveedores de 1.794.000 que debíamos se ha bajado a 1.588.000. Seguridad Social se ha bajado de 2.340.000 820.50 a 2.109.806.50 Recordar que tan solo este año hemos pagado de Seguridad Social 1.162.175 euros y como sabéis tenemos consignados 600.000 euros porque nos están reteniendo por lo que sea pero se ha pagado. Son pagos que se han realizado. ¿Que no se han tomado medidas? Pues claro que se han tomado medidas. Aquí aparece las que aún queda pendiente pero no pone ya toda la correlación de medidas que ponía el interventor cuando se se informa el 30 de mayo. Por ejemplo el tema de compra que se está poniendo en marcha. Por ejemplo el tema de los gastos la priorización o la fiscalización del gasto que no siempre se consigue pero también ya se ha puesto en marcha. Por ejemplo el tema del fraccionamiento de recibo del IBI que a lo mejor es una cosa menor se ha puesto en marcha. Lo que es el acuerdo de revalorización catastrales de nuestro pueblo también se ha puesto en marcha. Se ha disminuido también no ya porque nosotros lo hayamos pedido fuimos a pedirlo pero bueno se consiguió porque fue una cosa unánime de muchos ayuntamientos el menor cobro de gasto de gestión por parte de Diputación en lo que afecta a nosotros ponemos ya 17.500 euros. Hemos llegado un acuerdo por ejemplo con las gasolineras para que el litro nos cueste tres céntimos menos aunque nos parezca una tontería son cinco pesetas de las antiguas. Hemos como sabéis también el tema de Endesa casi desde el mismo anterior no hemos aumentado el tema del gasto de Endesa y podría decir muchas cosas más que se están haciendo por ejemplo el tema de personal aunque pone 104 contratos que no significa 104 mensualidades que coste porque por ejemplo a lo mejor el 10 de diciembre termina una persona y le quedan cinco o seis días de vacaciones y entra uno por los cinco días de vacaciones o sea antes de empezar a disfrutar los cinco o seis días de vacaciones para que ese trabajo no quede parado es decir se ha bajado ostensiblemente el tema de la nómina estaba previsto el año pasado de 135.000 euros todos los meses en el plan de tesorería a 115.000 por lo tanto conlleva una rebaja en la seguridad social corriente y en el IRPF es decir todo eso se está rebajando con mucho esfuerzo se está prácticamente nada más contratando a las personas que vienen con subvenciones pero que también tengamos en cuenta una cosa las subvenciones de la Junta de Andalucía y de Diputación se termina el 30 de abril del 30 de abril hasta que abran una nueva convocatoria que se supone que va a ser otra vez a partir de septiembre tenemos cinco meses de margen donde el personal parte del personal como es limpieza de colegios y como es por ejemplo peones pues tendremos que o limpieza diaria tendremos que sufragarlo con gastos nuestros del propio ayuntamiento porque de otro sitio no podemos tirar si no vamos a tener las calles sucias vamos a tener los colegios sucios que se diría que el ayuntamiento no echa cuenta de los colegios y yo por último un mensaje desesperanzador pero aquí los que estamos seguimos luchando para que esa desesperanza no sea total este es un barco que debemos de llevar entre todos la corporación municipal la componen trece personas trece concejales elegidos por el pueblo si alguien quiere quemar al grupo de gobierno había o va no nos van a quemar eso es lo primero pero nosotros decimos venga vamos a trabajar juntos vamos a hacer que este barco vaya para adelante porque si se hunde este barco pues se hunde los trabajadores con él con ese barco y se hunde nuestro pueblo y por muchas razones que haya para decir que lo estamos haciendo muy mal que muy bien que no olvidemos que aquí no hay nadie que esté liberado es decir aquí a mejor nada completa por decirlo de alguna manera un poco exagerado estoy yo porque me lo puedo permitir porque tengo una pensión y mi compañera Paqui cuando puede pero ella también se tiene que buscar su trabajo porque lo primero es llevarse el pan a casa y después es esto entonces en función de ese tiempo que le podemos dedicar podremos hacer las cosas mejor o peor o regular entonces esto es una responsabilidad yo pienso que de todo que se quiere echar toda la carne en el asado para un día el grupo de gobierno bueno aguantaremos mientras podamos pero que este barco es responsabilidad de todo y a eso está invitado todos y todas a participar en conducirlo nada más ¿se puede participar? sí señor bueno vamos a ver yo yo no reprocho nada a la labor que estáis haciendo jamás y lo bueno ustedes lo sabéis no reprocho nunca lo que cada uno hace ¿vale? lo que sí está claro es que cargamos todo el hombro es que si no estuviéramos aquí yo por ejemplo el partido popular si no arrima el hombro no estaría aquí aunque sea con un voto yo por lo menos intento que mi labor o lo que lo mío es que por lo menos se escuche yo lo que intento es mejorar la situación del ayuntamiento por supuesto porque yo me vine a vivir a este pueblo para buscar una calidad de vida que la había pero lo que no se puede hacer es que vaya cada decadiendo se va decadiendo es decadente cada vez más sea de la situación que sea ¿vale? yo no estoy diciendo de que lo hagáis peor o que lo hagáis mejor esto es una cosa que ya lo dije en su día y lo hablé con los trabajadores en su día esto viene desde mucho antes no viene desde hace cuatro años ni desde no viene arrastrándose desde hace mucho tiempo porque se sigue arrastrando y se sigue la pelota cada vez más gorda y esto es una pelota muy gorda pero lo que sí está claro es que el partido popular dijo lo que tenía que hacerse y sí y es que duele porque siempre al partido popular toca bailar con la mafia cuando se dice que hay que aumentar los impuestos es que según el interventor dice que el Santiponce soporta la mitad de impuestos que los demás pueblos entonces y ahí mismo el interventor está criticando la labor y la gestión que se está llevando por parte del ayuntamiento yo dije en su día de que había que preparar el IVI había que revisarlo ¿vale? había que revisar el catástro ¿vale? pero aquí también hay muchos impuestos indirectos que no se están cobrando y están ahí que no lo están inventados sino que están ahí yo comprendo que que cuesta trabajo pues claro que cuesta trabajo pero que hay que despegar ¿a costa de qué? pues sí hay que pagarlo y hay muchas viviendas que no se pagan de remesos y esto ¿quién lo está soportando? yo comprendo de que hombre pero que vamos a intentar unir todas esas fuerzas claro yo dije en su día que había que hacer todas esas medidas que no gusta claro que no gusta pero que hay que hacerla es que hay que hacerla es que no es que estamos hundiendo a todo el mundo y es que y estas son las consecuencias no hay para pagar un personal pero porque no hay un ingreso es que no hay yo nada más que digo yo nada más que me limito a lo que me esté diciendo el interventor que yo no pongo en duda de que hay cosas no pero hombre que también nosotros estamos aquí para yo no intento desprestigiar a nadie jamás pero lo que también está claro es que si yo no estuviera aquí pues no ¿vale? pero estoy aquí intento las soluciones que no gustan las soluciones por supuesto que no pero alguien lo tiene que decir y yo pago mis impuestos pago para que esté todo en condiciones hombre es que cada vez se antipose menos menos y menos y es porque una cosa que falla en este pueblo es que no se conciencia al propio Poncino no educamos al Poncino por lo menos desde el punto de vista y ese es el fallo que hay hay que educar al Poncino para ver la necesidad que hay aquí y no ser tan conformistas porque nos conforman con todo no más que tengo que decir eso ¿más intervenciones? siempre empezamos a mirar para atrás para adelante para adelante y para atrás y empezamos a poner con todo mi respeto el ventilador de mierda que se llama yo creo que ya está bien y yo en ese sentido me remito a lo mismo que dice el Partido Popular el hecho de que el Partido Socialista está aquí representado por tres personas y no estemos de acuerdo con las medidas y las propuestas del señor alcalde no quiero decir que no estemos contribuyendo a mejorar el pueblo ni que no estemos trabajando solo estamos trabajando desde nuestro punto de vista con la máxima seriedad y atendiendo a lo que nosotros consideramos que financieramente necesita este pueblo para salir adelante en cuanto a las propuestas el presupuesto de 2015 vamos a dejarlo ahí en el 2016 a nosotros no se nos ha llamado para nada en absoluto es más se intentó por parte de Izquierda Unida hacer una reunión con el PSOE y cinco minutos antes se desconvocó para tratar varios temas todavía estamos esperando la desconvocó Izquierda Unida porque como por lo visto por parte del PSOE no hay capacidad de diálogo de negociación y eso fue así por lo demás es que nosotros no tenemos que proponer absolutamente nada porque es que el presupuesto es una responsabilidad de la alcaldía porque así lo establece la ley y es el que tiene que elaborar el presupuesto y después discutirlo con los grupos políticos cosa que no ha hecho en la comisión de Hacienda en la que yo no estoy porque me representa o representa a mi grupo Manuel Liria ya ha trascendido a la sociedad poncina que yo hice una serie de aseveraciones sobre los recortes que había que hacerle a los trabajadores es que yo ni siquiera estaba o sea que vamos a ser un poquito serio y cuando se pregunten las comisiones informativas por favor que se responda que se responda a lo que se pregunte bien malo regular pero por lo menos que se responda y en cuanto a las líneas que hay que establecer en este municipio para solventar mínimamente y poder respirar la situación económica y financiera del ayuntamiento es que está ahí el informe del interventor y a mí no me vale que me diga que has pagado seguridad social no la estás pagando es que están quitando el 100% de la PIE o sea no es una medida que haya implementado el señor alcalde es que ya le estaba intervenido puesto que llevan cuatro años que no se le paga la seguridad social entonces seamos serios se están haciendo cosas lo poco que se puede hacer quizás insuficiente y lo más grande y la máxima es que tengamos retenido el 100% de la PIE me diga que eso lo está haciendo la alcaldía no señor lo está haciendo el Estado porque ya es que no puede más entonces nosotros también pedimos un respeto para el PSOE igual que se está pidiendo un diálogo y un respeto por parte del grupo de gobierno porque es que las cosas están muy claras aquí estamos para solventar los problemas del pueblo y si no coincidimos con lo que manifiesta el grupo de gobierno no quiero decir que nosotros estemos en un error o que estemos haciendo la contra nosotros estamos trabajando para mejorar el pueblo y curiosamente nuestra postura por lo que se refiere a la situación económica y financiera de este municipio coincide con las manifestaciones del intervento municipal al que parece ser que no se le hace ni caso puesto que es que no se recoge ni una sola medida no queremos decir nada más cuando se habla de responsabilidad de todo es en cierto modo para no asumir cada uno su responsabilidad y eso es grave señor alcalde cuando hablamos de que todos tenemos la responsabilidad no es porque no somos capaces de asumir cada uno nuestra responsabilidad y el grupo de gobierno tiene una responsabilidad que es la de gobernar no son críticas destructivas a las que estamos plasmando es señalar lo que creemos que está incorrecto que está diciendo incorrectamente no con el fin de destruir porque si destruimos a alguien nos destruimos todos al final estamos señalando lo que creemos que no está bien puesto en cuanto al consenso por nuestra parte ha habido intención de consenso muchas veces o en algunas ocasiones no hubiese andaluz y esa era pero por parte de ustedes no había acercado a nosotros para nada en ningún momento y en más de una ocasión os hemos ofrecido en estos plenos y en reuniones nuestro ofrecimiento para aportar el presupuesto del 2015 que se quiso aprobar en el 2015 es verdad nos llamaste aportamos y aportamos sencillamente lo que el interventor decía porque es que no hay más que hacer es que nosotros no tenemos tampoco barritas mágicas para arreglar estos problemas no se cogieron ni una medida ni una y en este presupuesto del 2016 ni si tan siquiera nos habéis llamado en dos días hemos tenido que ver el presupuesto hemos ido a una comisión informativa y hoy estamos aquí en este pleno por lo tanto no se puede hablar de que somos destructivos o que vamos a romperos o que vamos a quemaros no esa no es la idea ni la intención ni mía ni de mi grupo el hecho de que la deuda se diga que no se ha incrementado pues si se ha incrementado si consideramos la deuda que se le debe a los trabajadores que esa no la ha reflejado para nada usted pues evidentemente son ya varios meses o dos meses y algunas pagas no yo no recuerdo mal esa deuda se ha incrementado y eso es también parte de la deuda que tiene este ayuntamiento por lo tanto si echamos el número global seguramente salimos por encima de cuando empezamos la legislatura seguro que tenemos más deuda que cuando empezamos en cuanto al tema de los liberados yo pienso y me diría al grupo de gobierno que tenéis que ser valientes y presentar aquí si creéis que debe haber alguien liberado presentar en los presupuestos un liberado dos liberados tres liberados lo que creáis oportuno y lo que marque la ley cosa que no habéis hecho ni lo hiciste en el anterior ni lo hiciste en este pienso que por querer ahorrar económicamente al ayuntamiento y es bueno pero no se use eso diciendo que es usted solamente el que está aquí todo el día que es pensionista que tiene su pensión me parece muy bien que tenga ese deseo de ayudar al pueblo y de servir al pueblo pero creemos que así no funciona tampoco un grupo de gobierno hay que ser un poquito valiente y presentar eso aunque luego se rechace pero por lo menos tenéis que proponer eso en los presupuestos cosa que tampoco se ha hecho nada más yo solo contestar con respecto a lo que ha dicho de las liberaciones para qué la vamos a traer si es que ya sabemos de antemano que nos vais a votar en contra como todo lo que traemos si estamos equivocados en nuestra percepción demostrarnos que estamos equivocados demostrar que la corporación puede trabajar y remar todos juntos sino demostrarlo que si no qué opinión vamos a tener si es lo que estamos viviendo en estos pocos meses hemos vivido destrucción destrucción y destrucción y que nos queréis quemar y que lo que queréis es y además bueno yo iba a hablar ya ya claro lo que se escucha por todo el pueblo y las negociaciones que tenéis de moción de censura ser valientes vosotros y presentar la moción de censura vosotros eso es lo que tenéis que hacer ya está nada más es que está en vuestras manos un mecanismo legal que podéis utilizar hacerlo ya y ya está si vosotros sois capaces de tirar para adelante hacerlo vosotros gobernad vosotros que nosotros no le tenemos absolutamente ningún apego al sillón ninguno entonces bueno yo creo que no ya esto no da más de sí ¿no? yo digo una cosa si alguien quiere aportar para los presupuestos como sabéis existe una figura legal que es modificación presupuestaria si queréis a partir de mañana aparte de que se apruebe hoy y se publique y demás porque es necesario para una serie de cuestiones estamos dispuestos a modificar el presupuesto por lo tanto cuando queráis decir que hemos presentado medidas que son las que dice el interventor para eso ya la tenemos ¿no? que nosotros no hemos escuchado a nadie es que cuando hay intención yo creo que aquí se han dicho cosas que se confunde situaciones que no son así nosotros si hemos llamado no era para los presupuestos a lo mejor era para otras cosas pero aparte de eso cuando hay intención de decir oye cuenta conmigo yo estoy dispuesto a hacer el presupuesto en vez de convocar al pleno espérate un poco que vamos a intentar de arrimar el hombro o vamos a intentar hacer propuestas simplemente pero aunque se apruebe ahora dentro de un rato por un tal de gobierno la modificación presupuestaria existe legalmente por lo tanto estamos abiertos a modificar el presupuesto cuando ustedes queráis nada más vamos a votar a proceder a votación ¿vale? vota a favor del presupuesto cuatro ¿en contra? ocho pues quedan los presupuestos delegados terminamos el pleno y gracias a los que estáis aquí escuchando